Cielos opacos y gente con mascarillas por la calle. Imágenes como estas son habituales en Pekín. La fuerte contaminación ha obligado al gobierno a implantar un plan de emergencia para aplacar la dañina polución que padece la mitad del país desde el pasado viernes, entre ellas la suspensión de las operaciones de un centenar de fábricas, plantas químicas, refinerías y obras de construcción por sus altas emisiones de carbono. Además, más de un 30% de los vehículos gubernamentales tienen prohibido transitar por las calles. La contaminación ha multiplicado los casos de problemas cardíacos y respiratorios en los hospitales y ha desencadenado una oleada de venta de mascarillas respiratorias y de máquinas para filtrar el aire. Sus ciudadanos se quejaban así ante las cámaras. No me gusta llevar mascarilla pero llevo todo el día tosiendo debido a la mala calidad del aire y la llevaré hasta que mejore el tiempo. Creo que el gobierno debería reducir más la emisión de gas. A pesar de todas las medidas que se han tomado, el aire está últimamente muy sucio. Yo llevo mascarilla desde hace diez años. Solo en 2012, los altos niveles de contaminación del aire causaron 8.500 muertes prematuras en Pekín, Shanghái, Canton y Xi'an, según Greenpeace.